¿Qué es la ideología socialista comunista? ¿Qué es la ideología socialista comunista? ¿Qué es la ideología socialista comunista? La misma que genera miseria, terrorismo, corrupción y miles de idiotas que los mantienen en el poder. Señor, ¿pero cómo podría prohibir la ideología si todos tienen libertad de pensamiento? Claro, la constitución defiende esa libertad, pero cuando nosotros podemos estudiar y darnos cuenta de que esta ideología no es más que una organización criminal internacional, que viene trabajando desde hace más de un siglo en el planeta, infiltrándose en los poderes para poder saquear en realidad, entonces está cambiando la cosa. Y lo que debemos de hacer es denunciar a ese foro de Sao Paulo porque ahí empieza todo. Ahí empieza, en el foro de Sao Paulo, empieza la gran estrategia a largo plazo de apoderarse de las riquezas de los pueblos. Eso es el comunismo, eso es el socialismo, esa es la izquierda, que antes era atea y ahora no lo es. Qué curioso, ¿no? Que antes era comunista en su modelo económico y ahora para poder sobrevivir como la Unión Soviética, que ahora es Rusia, el capitalismo, lo mismo China. No funciona, no sirve, es obsoleta y es heredada del milenio pasado. Señor, pero ¿y el derecho a la libertad de pensamiento? Señorita, le acabo de aclarar, creo que usted tiene oídos y tiene cerebro para procesar, le acabo de decir que la libertad de expresión es algo que la constitución contempla y defiende. Pero cuando se trata de una organización criminal y tenemos, claro que sí, pero la ideología socialista comunista no es solo una ideología, es una organización criminal internacional con tentáculos en el Perú. Y si no me crees, pregúntale a Gorriti y pregúntale quién lo financia, Soros, ellos son los que están atrás de todos los problemas que pasan en nuestros países, aquí en Latinoamérica.